Con casi 200.000 socios activos, el Club de la Banda es la mayor comunidad infantil de Andalucía. Son también la audiencia más joven de Canal Sur, menores de 15 años, que en el mes de diciembre y especialmente durante las vacaciones de Navidad, se convierten en protagonistas de las actividades de responsabilidad social corporativa de Canal Sur Radio y Televisión, como son la Caravana de la Salud y la Carroza de la Banda en la Cabalgata de los Reyes Magos, que este año presenta novedades. Así, en la semana previa a las vacaciones de Navidad, María y Felipe han acompañado en la Caravana de la Salud al cartero real y a su padre, en esa visita que realizan cada año por los hospitales de Andalucía. Todos los niños vencen su enfermedad, vencen su miedo y se acercan a una lesión que se hace realidad. Para nosotros ese es el mejor sueño y la mejor ilusión, que los niños tengan compartido su salud con todos los demás. Eso para nosotros es un gran evento, es una ilusión enorme. Para nosotros, la Banda del Sur, la hemos visto desde casi que éramos pequeños. Ha representado tanto. Sí, entonces nada, vamos a... ¿Y para vuestros hijos que tienen que estar aquí en estas fechas? Bueno, pues una mezcla de emociones, porque a ellos les gustaría no estar aquí. Pero bueno, si quieras que no, por lo menos un poquito. Se lleva mejor. Sí. Su misión ha sido la de entregar y recoger las cartas que los pacientes más jóvenes escriben a los Reyes Magos. Querido Reyes Magos, dos puntos y punto aparte. También hubo regalos facilitados por los patrocinadores del Club de la Banda. Hemos estado con ellos en el Hospital Ciudad de Jaén, en el Juan Ramón Jiménez de Huelva, en el Virgen de Balme de Sevilla y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En cuanto a la cabalgata de los Reyes Magos, en la que la carroza de la banda ha recorrido tradicionalmente las calles de Sevilla, la novedad de este año, y gracias al acuerdo de colaboración de la RTVA con los ayuntamientos de Huelva, Granada y Jaén, sus respectivas cabalgatas contarán con su propia carroza de la banda. En ella ocuparán un lugar destacado los ganadores del concurso Los Reyes de la Banda, que este año ha realizado su séptima edición. Todas estas opciones son nuestros reyes de este año. Pero tú no puedes faltar, así que recuerda, el 5 de enero... Nos vemos en la cabalgata con... ¡Los Reyes de la Banda! ¡Los Reyes de la Banda,